y buenos días toditos mis suscriptores hermosos ahorita me encuentro aquí en la casa de doña julia que con los virus chispudos venimos a enfocar verdad que estaban haciendo la cocinita y ahora en el canal de mamá jelo vamos a entregarle lo que rosario de california le envía a don francisco y a doña julia verdad y a los niños entonces acompáñenme mis amores hermosos vamos a entrar aquí porque ya mandé las cosas con doña julia para para que las pongan a mesa buenos días doña julia qué tal está y vean mis amores hermosos que doña julia siempre mantiene limpio pero pero de ahí si todo está bonito me gusta como tienen ordenadita las camas así como se les enseñó a hacerlo así las tienen y que tienen limpia la casita pues entonces mi madre hermosa como lo es rosario de california ahorita yo le voy a hacer entrega a doña julia lo que le traje con lo que restó de los setecientos setecientos cuatro que exales le traje venga doña julia le voy a entregar lo que lo que le traje saque ahí usted las cositas traje su pichelito aquí entre el pichelito aquí entre el pichelito tiene algo bueno ya doña ya doña doña julia que le trajimos tres manos de cebolla una de las papas y un pesquillo y un pesquillo una de las papas 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 Y dentro del pichel qué bien. Viene un pichel. ¿Y qué más viene ahí dentro del pichel? Carne. Dos libras de carne para asar o para bistec. Como quiera usted. Ajá. Eso es para que haga y comparta con los señores que están trabajando. Ajá. Y también les traje un bimbo de agua. Pero como don Francisco le sirvió a los señores que están trabajando ahí bajo el sol. Entonces por eso es de que ya se ve así con el sal. Pero eso ya se los traje. Y ahora venga aquí doña Julia por favor. Fíjense también mis amores bellos. Que Rosario de California me dijo que le trajera una a su muñeca a la nena. Mamita, vení. Vení mami. Vení mamita. ¿Te gusta esa muñeca? ¿Sí? ¿Te gusta la muñeca? Sí, dígela. Sí, dígela. Me gusta. Y esa muñequita canta. Pero ella no. Uy. ¿No te gusta? ¿No la querés? ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la nena? Julita, vení. ¿No quieres? ¿No te gusta la muñeca? Sí. ¿No te gusta? Mamá. Bueno, ella después que yo me vaya así de plano la va a jugar, ¿verdad? Pero por lo menos ya se cumplió mi madre linda Rosario de California en que yo le traje la muñeca que usted quería que le trajera. Y también le traje al nene que yo conozco. Es un niño. ¿Cuántos años tiene el niño? Cuatro años. El niño. Ah, es un patojo. Sí. Fíjese, mamita, que yo le traje un pantalón, mire. Pero a ver si le queda bueno, ¿verdad? Porque ellos son muy así, como le dijera yo, uno les habla y no contestan. Y entonces solo a la vista. Le traje yo la talla, pero a ver qué dice Dios si le queda y si no le queda, pues tal vez se lo cambian allá donde lo compré. Pero aquí está la playerita, mire, madre. Sí, sí, sí. Mire, esa es la playera que le traje. Entonces esa es una mudada para el varoncito que no sé cuántos años tiene. Tiene trece. ¿Trece años tiene? Sí, trece años. Ah, yo pensé que once, yo le pedí para once años. Ah, pero está bueno. Está muy más, está creciendo para ti. Ahora el niño, el más grande, no sé también cuántos años tiene. Yo le traje solo playera porque no... Tiene diecisiete. No sé cuántos años tiene y nunca lo he visto, entonces no le podía calcular, ¿verdad? Ahí ya no sé en tu trabajo con el consejero. Mis amores hermosos. Yo traje lo que pude porque con ellos es un poco difícil que no... No mucho, le ponen atención a uno, ¿verdad? Y a la niña le traje también un trajecito. Miren, mamita, destiéndalo. Póngalo para acá. Miren, ese es de la Mimi. Es de la Mimi. Es para la nena, ¿eh? Sí. Está chulo. Y el pantaloncito está ahí. Para que no se que esté. Ese es para la nena. Sí. Y como ve usted, mi madre hermosa, Rosario de California, eso es todo lo que yo le pude traer a ellos y restaron de todo lo que le compré, restaron 260 quexales, 270 quexales. Entonces, eso se lo voy a dejar en efectivo a doña Julia para que haga el total de lo que usted envió, porque ahí se gastó también en mano de obra, en reglas y en... en todo lo que le compré, ¿verdad? Porque le compré el trajecito al varoncito, 150, camisa y pantalón. Y a la nena le costó 40 su trajecito. Y al niño de 17 años le costó 40 su playerita, la muñeca 50, carne, verduras y bebida. Fueron 125, entonces, mi muchachita linda, ahí la azúcar, 20 quexales, son... Hizo el total, ¿verdad? De lo que les había dicho yo que restaron de 435 gastados. Entonces, restaron 270, eso se los voy a dar yo en efectivo a ella, para que... para que les sirva en mucho, porque cuando uno no tiene, como les digo yo siempre en los videos, ¿verdad, mis amores hermosos? Que cuando uno no tiene, con lo que le den a uno, para uno es bastante. Entonces, muchas gracias, mamita linda. Y ahorita le voy a entregar a doña Julia 270 quexales. Doña Julia, esto restó de lo que se gastó. 100, 200, 220, 240, 260 y 270. Entonces, yo quedo tranquila y complacida con esto que le entregué a doña Julia. Y doña Julia tiene algunas palabritas de agradecimiento a Rosario de California. Gracias, sí, me gusta que me está echando una... hasta la ayuda, una bien, se le agradece mucho y yo se lo pago. Esas son las palabras de doña Julia. Bueno, pues, mis muchachitos lindos y a usted, Rosario de California, esas fueron las palabras de doña Julia y muchas gracias a usted, madre bella, que Dios me la bendiga por ese corazón tan hermoso que tiene, al ver bendiga y hasta pronto, mi madre hermosa. Les invito a que sigan viendo los videos de mamá Geno, que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente muy necesitada que es el 4602-4395. A la nena no le digo porque no contesta.